Estamos aquí reunidos para repudiar este ilustro político maquillado de humanitario. Y las otras siete fronteras. Y así como hoy, como el 11 de enero, en muchos otros países ya salieron a las calles por el tiempo del mundo que nosotros, nosotras, no olvidamos. Que nosotros y nosotras no nos vamos a quedar callados. Y aquí, desde aquí, nos conflexamos con las víctimas, somos los juzumatos. Y es que hoy habla nuestra rabia, nuestra indignación. Pero también el amor más grande por la justicia y por nuestro país. Decir para los altos, Cantuca, Pati Vilca, esterilización esforzada, no pueden ser palabras al tiempo. Estos rostros, estos nombres que cabezan las marcas, no son errores y excesos, como aquí el maquinar justicia. Esa es la más generalización más concreta de la maquinaria sanitaria de lo que fue la dictadura culturalista. Ahora que nos hablan de reconciliación, de humanidad, que tengamos a los derechos humanos un manipulado para defender a criminales, no debemos olvidar. Bien, aquí, comenzó crimen de deshumanidad. Y que mandó a serilizar a más o menos de tan ni mujeres, ni de un sonido, ni loco, ni de mentiras, amenazas, ni de violencia. Bien, construyó espadrones de la muerte como el grupo Colina para atrevan a opositores políticos. Ahora, ahora, ahora quieren vida cuando era dictadura, mandaban a Colina. Ahora, ahora, ahora quieren vida cuando era dictadura, mandaban a Colina. Quienes fueron responsables del 83% de las relaciones y violencias sexuales cometidas durante el conflicto armado. ¡Gracias!